Marta ha dedicado su vida a proteger a nuestras familias. Y como gobernadora, continuará luchando por una economía justa que nos beneficia a todos. Marta luchará por días por enfermedad para todos los trabajadores. Marta traerá educación preescolar para todos los niños. Cree en el potencial de nuestras empresas. ¡Y en el mío! Con Marta estamos en buenas manos. En buenas manos. El 4 de noviembre, vota por Marta Cochley para gobernadora de Massachusetts. Con Marta estamos en buenas manos.